¡Vamos! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día en las tres calles Contigo con sol, calle y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día en las tres calles Contigo con sol, calle y arena Tú eres una melodía que no sale en mi cabeza Tú no es fácil, dices Oh, 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 oh. Y una melodía que no se lee mi cabeza Y el foro dice Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y nadie me escondiendo Que me separe de ti ¡Vamos! Y cada noche yo te quedo por teléfono Recúntate cuánto es que te quiera Llamo tu foto, tu rellado Ya que lo que sea mañana van a vernos Paso contigo como si vayan a la tarde Y te dedico hasta que se me enamoran ¡De mano arriba! ¡No puedo irse! Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso Vayan al día en los detalles Contigo todo el sol ¡Vaya y arena! Tú eres la perfecta Para mí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso Vaya y arena en los detalles Contigo no pienso Vaya y arena Yo me voy de party Los nacidos son Malo arriba y al coroíte Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti No hay una melodía que no sale en mi cabeza Que por hoy soy No hay nadie en este mundo que me separe de ti Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso No hay nadie en este mundo que me separe de ti Contigo yo no soy Calle y arena Tú eres la perfecta Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso No hay nadie en este mundo que me separe de ti Contigo todo el sol Calle y arena Tú eres tan perfecta Para mí